Milloneta.com presenta El Tigre W El Nene Eloy Llegué a la discoteca, estaba bajita la luz Le dije en el oído, mami, ¿cuál es tu actitud? A ver si me frontea pa' formar el Revolu Me mira y me ríe, dale, dale Me mira con malicia como que quiere ver menú Lo que pasa es que bailando, güey, ya tiene una virtud Me presenta conmigo, dale, sacude ese baúl La baby me dio Al oído me dice Que le metas sin miedo Un satira me dice Que ella lo está sintiendo El dinosaurio Rex Quiere sentir tu desnudez, estar encima de ti casi un mes Por encima de las envidiosas volando en el jefe Ahora viste de Gucci y ya no le gusta Guess Tiene grande la cola, sube el volumen en la consola Pa' que te pones como pistola Siempre con amigas, ella no anda sola Mi cerferita cerra toda esta monta de la ola Astuta, corre por mi ruta Te juro que no tiene sustituta Yo solo quiero la fruta Rápido la monta cuando el plan ejecuta W con el hoy de combinación, así es La tengo contra la pared, pa' darle como es, dale, préndelo Por la cintura la agarré y mami le pegué Y ya está pidiéndolo Llegué a la discoteca, estaba bajita la luz Le dije en el oído, mami, ¿cuál es tu actitud? A ver si me frontea pa' formar el revolúl Me mira y me arriba, dale fronte Me mira con malicia como que quiere verme nulo Lo que pasa es que bailando, güey, ya tiene una virtud Representa conmigo, dale, sacuda ese bambúl La baby me dijo Dale fronte Al oído me dice Dale fronte Que le metas sin miedo Dale fronte Un satira me dice Dale fronte Que ella lo está sintiendo Ni a ti quiere que desde después te doy lo que tanto te fascina Rozándome en reverse y yo pa'l frente eso combina Dejándonos llevar por el humo y la adrenalina Tú no eras la más fronte Hasta que te pille en la esquina Yo me activo y se activa Ella sabe que anda con lo que son y se motiva No intentes subir pa'ca arriba esto otra lila La sociedad del dinero con los rompedarimas Se vira de espalda, me agarra por el pantalón y me pega a la pared Tiene una con mi matadora de booty cintura y me mira fronteándome Esstrujándome con su movimiento sigue picándome Y yo que no me dejo, tienes que matarme Llegué a la discoteca, estaba bajita la luz Le dije en el oído, mami, ¿cuál es tu actitud? A ver si me fronteas pa' formar el revolu Me miro y me dijo Dale fronte Me mira con malicia como que quiere ver menú Lo que pasa es que bailando hoy ya tiene una virtud Representa conmigo, dale sacuda ese bambú La baby me dijo Dale fronte Al oído me dice Que le metas sin miedo Un satira me dice Que ella lo está sintiendo Es muy sencillo Eloy Después de este tema todos te van a llamar De selectivo Dejando claro que no vinimos a jugar W El nene Eloy Gordon Esto es J&G Music, baby La nueva y la vieja escuela Espino como el hate Experiencia y talento, ustedes saben ya Hi El verdadero químico Edu Educando la competencia Seguimos dándole duro Gracias.